Hola babies, ¿cómo están? ¿Puedes hablar bien? Y lo hablas como... No sé... Como si fuera... No sé, tienes voz de comer. O sea, está bonita. Está bonita, pero no sé, hablas muy claro. Hoy, hoy... Hoy me van a tocar la flauta, ya verás. Hola carnalitos, ¿quieren códigos de Free Fire actualizados, códigos exclusivos y mucho más? Vayan al link de esta página que les voy a estar dejando en la descripción del video. Además, donde van a poder conseguir diamantes totalmente gratis. Sí, vayan al link, chicos, que les voy a estar dejando en la descripción del video. Hola, mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Como ya habrán podido ver en el título del video, Entro en modo de entrenamiento en busca de una novia. Pero antes de continuar con el video, me gustaría que te suscribas al canal y active la campanita de notificaciones, porque ya te estaré avisando cuando yo subo un nuevo video. Ah, también quería decirles que estoy muy seguro que en unos días llegaremos a los 600k de suscriptores. Y eso es gracias a ti. Sin dudas, he estado compartiendo todos los videos a bomba. Dejando tu hermoso botón de me gusta, al igual que suscribiéndote a este canal. Te agradezco mucho, crack. Y vamos por el millón de suscriptores, chicos, que sí se puede, sí se puede. Y bueno, vamos con el video. Sin duda, estaba viendo los comentarios y muchos de ustedes me decían, Hey bro, hey crack, ¿cuándo vas a entrenamiento a buscarte una novia? Y tengo que serles sincero, yo para esto no sirvo, crack, pero voy a hacer el intento. Y bueno, quiero darte un pequeño mensaje, la ropa no es a jugador y que prevalezca la humildad en Kids Bros. Bueno, bueno, ya estamos aquí. Muchos de ustedes me decían que vaya a entrenamiento vestido de boxito y que consiga una novia. Vamos a ver qué pasa. ¡Ojo! Aquí tenemos a dos bebecitas, Bebelín. A ver, y una vez por todas, le voy a decir si quieres ser mi novia. ¡Ojito! Me estoy poniendo nervioso. Me estoy poniendo nervioso. Y ya verán que sí va a aceptar ser mi novia. ¡Ojito! ¡Ay! ¿A dónde vas, baby? ¡No! ¡No me dejen! ¿Cómo es posible que no me quieran? Me rechazaron, pero no pasa nada. Así que me vine a poner la camisa champura, el pase Hit Hub y nos vamos a conquistar a esas bebecitas, Bebelín. ¡Ojo! Por ahí hay una. Pero me voy a asegurar que no sea hombre, así que le voy a preguntar. ¿Eres chica? ¡Ojo! Que me digo que sí. Pero algo no me cuadra. Su nombre se llama Duartes. ¡Algo anda mal! ¡Córrele, gordo! Este compa tiene dos pokebolas. F en el chat. A mí me llaman el mala suerte, pero bueno, vamos a intentar conquistar a esas babies. ¡Ojo! Por aquí hay una. ¡Hay otra! ¡Uy! ¡Qué premios dobles! Chicos, por fin voy a tener novia, así que de una vez por todas le voy a decir, ¿quieres ser mi novia? ¡Estoy nervioso! ¿Qué? ¡Ojo! Bebé, enviado aquí al mejor agente. Acabo de ver una cosa espantosa. Chicos, estoy asustado, muy asustado, pero bueno, yo vine a conquistar a las dos babies de acá, así que de una vez por todas le voy a decir, ¿quieres ser mi novia? Yo sé que ustedes van a flipar cuando me digan que sí. ¡Ojo! ¿Por qué me están haciendo emotes? ¡No entiendo! ¡Son hombres a la bestia! ¡Eso! Esto de conquistar a una novia no ha sido nada fácil. ¿Ellos son hombres? Sí, ya me lo dijiste. ¿Cuándo será el día que Kiss Bro consiga a su mamacita? ¡Nunca jamás! ¡Ey! Ya te vi, ¿por qué aún no has dejado tu like? ¡Mijines! Ella parece chica, así que le voy a decir que salga al lobby para intentarla conquistar. La bebecita Bebeli y Bebe Wiki. ¡Eso no lo puede decir! A ver, ojito. ¡Ahí está! ¡Hola, baby! ¡Es que son hijos de puta! Se está riendo de lo que me pasó en entrenamiento, pero bueno, chicos, voy a intentarle sacar el WhatsApp. Esta baby tiene que ser mía. ¡Ojo! ¿Ya me envió? Parece que hoy sí. Hoy, hoy, hoy me van a tocar la flauta, ya verás. Parece que hoy se ha sido mi día de suerte, así que le voy a decir que se despida con su voz tan hermosa. ¡Chao, baby! Has flipado, eh. Si este video llega a los 100,000 me gustas, paso el número de ella. Espérame, brother, que ando agarrando señal carnal. ¡Ando agarrando señal carnal! Vamos a conquistar a esta bebecita que está aquí. Yo como soy Kiss, bro, le voy a decir de una vez por todas, ¿quieres ser mi novia? Ya verán que sí. ¡Mamá! ¿En serio qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Creo que esta chica sí me va a aceptar. ¡Ojo! ¡Sí me aceptó! ¡Qué hermoso! En entrenamiento me dijo unas cuantas palabras hermosas. Vamos a ver si aquí me dice con su voz. ¡Ojo! Aquí está. ¿Hola? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Hoy, hoy, hoy me van a tocar la flauta, ya verás. Eso no queda aquí. Me voy a buscar a otra baby por acá. ¡Ojo! Parece que el día de hoy voy a tener premio doble. Así que le voy a preguntar de una vez por todas. ¿Eres chica? Bueno, imagínense que sea hombre, ¿no? Y tenga por ahí un Pikachu. ¡Ojito que me dijo que sí! De una vez por todas, le voy a decir que venga para acá, que quiero conversar con ella. La bebecita Bebeli. Y bueno, chicos, ya estamos aquí. Sinceramente, tengo miedo. ¡Tengo miedo! Esa es la segunda chica que me voy a conquistar. Y yo, como soy todo un galán, le voy a decir, ¿quieres ser mi novia? Ya van a flipar cuando me diga que sí. ¡Ojo! ¡Ay! Ni yo no entiendo, chicos, ¿por qué todas me rechazan? ¡Ojito con su amiga que está ahí! ¿Será que ella, pues, no tiene novio? ¡A la bestia! ¡Ella sí! ¡Córrele, gordo! Vamos a aprovechar el bug. ¿Será que el día de hoy, Kiss Brod consiga dos novias? No lo sé. A ver, le voy a decir de una vez por todas. ¿Quieres ser mi novia? Mira ese potencial. Esperemos a ver qué me dice. ¿Salté? ¡Ah! ¿Quieren conversar conmigo? ¡Ojito que ya están aquí! A ver, vamos a ver qué me dicen. ¿Hablas? ¡Claro que sí! Pero ¿saben qué? Ella quiere que hable por el micrófono. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Corté la grabación y les dije... ¡Hola, babies! ¿Cómo están? ¿Te tienes voz de comercial, Kiss Brod? O sea, ¿está bonita? Está bonita, pero... No sé, hablas muy claro, no sé. ¡Qué bueno, papacito! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy me van a tocar la flauta! Ya verás. ¡Damitas, caballeros! ¡Aprendí un truco para prender el micrófono! ¡Así que les voy a decir esto! ¡Qué bueno, mamacitas! Hablas como... No sé, sí, tienes voz de comercial. ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡No me olvides! ¡Ando buscando una bebecita, Bebelín! ¡A ver, háblame! ¡Así normal! O sea, no hagas la voz tan clara. Pues sí. ¡Hola, ¿cómo estás? Siento que lo estás fingiendo. Por ti sería Batman. ¿Conoces a Batman? ¿A quién? A Batman. ¿Quieres ser mi gatúbela? ¡No creo! ¡Ojito que parece que sí voy a tener otra novia! ¡Anderes! De tu corazón, baby. ¡No voy! ¡Ojito que tengo premio doble! ¡Me la llevo a casa con papá! Y bueno chicos, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. En serio, si te ha encantado, no olvides dejar tu hermoso botón de me gusta, al igual que compartir este video a bomba. Ah, también quería decirles que estoy muy orgulloso de ustedes. Muchas gracias por suscribirte a este canal. En serio, te agradezco mucho, crack. Hace unos días fuimos 500k de suscriptores, ahora ya vamos a los 600k. Esto es una locura chicos, muchas, muchas gracias. Y esto es gracias a ti, gracias por compartir todos los videos, gracias por dejar tus hermosos comentarios positivos. Y seguiré con mi sueño de ser algún día reconocido. Y sé que con el apoyo de ustedes podemos llegar a este millón de suscriptores. ¡Sí podemos chicos! Y quiero darte un pequeño mensaje, presta mucha atención. Si tienes algún sueño por seguir, nunca te rindas crack. No hagas caso a los malos comentarios, que eso es muy malo. A mí me decían muchas cosas malas, pero mira donde estoy, aquí con ustedes chicos. Y bueno, me despido, soy KissBroad, un loco de YouTube. Y bueno, un poquito loco de TikTok. Bye bye chicos, los amo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!